Allá en el Tillo Palo Donde nacen tantas flores Donde vive Rosemilla la mía Y la mía la dueña de mis amores Oh la la, oh la la 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 ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! En Castillo Palma y en el Tamargo En Castillo Palma y en el Tamargo Vino la ambulancia y se la llevó Vino la ambulancia y se la llevó Porque sería azulito Y se la llevó En Castillo Palma fue que yo la fui En Castillo Palma fue que yo la fui Me enamoré de ella y la conseguí Me enamoré de ella y la conseguí Ya sería Lenín Y la conseguí Pícale esa tambora, Hernando Pícale esa tambora, hombre Que lo corrales, Siri Mi cachimo, pícalo, pícalo, pícalo ¡Ese niño! Que bien, que bien, que bien Complacidos los merengueros Hay una vaina, bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!